¡Suscríbete al canal! sobre el libro nuevo por los costos más que nada y bueno, arrancamos con la vigésimo segunda feria que esta vuelta no la hacemos en el Fontana Rosa sino la hacemos en el ECU, en el espacio de la universidad y bueno, esperarlos ahí desde el 19 al 22 estamos desde las 10 de la mañana hasta las 20 horas bien, en esta sucursal del pez volador ¿se pueden encontrar libros nuevos también? ¿o son solo viejos gozados? no, no, no hay algunos libros nuevos los que son más taquilleros los tenemos generalmente puestos en vidriera y son los que menos salidas tienen porque acá la gente viene a buscar oportunidades generalmente justamente me interesa preguntar ¿cómo es el circuito de los libros? las personas que tienen algún interés de darlos pueden canjearlos, los llevan otro nuevo, los venden claro, acá vos tenés la opción de compra, venta o canje en el canje vos traés libros se te evalúan de acuerdo a un precio que estipulamos nosotros de acuerdo al precio de mercado y de ahí empezás a sacar precios y demás en la librería podemos ver un montón de títulos y imagino que no todos se llevan a la feria ¿cómo es el proceso de selección? ¿de cuáles libros se van a exponer? ¿y cuáles quedan acá? buena pregunta es un concepto muy subjetivo cada uno cada cual lleva lo que tiene en cierta manera o lo que considera que puede ser viable para la venta en un evento de ese tipo generalmente lo que prima es literatura latinoamericana todo lo que sea Borges, Cortázar es lo que siempre se maneja después en mi pensamiento por ahí puede ser algo de esoterismo puede haber algo de historia algo de novela romántica nueva novela juvenil en menor grado pero es lo que más abunda últimamente lo que más entra son novelas juveniles y no es decir que los chicos están leyendo demasiado pero es lo que más abunda vos sabés es terrible bien, en la feria se dice que se pueden encontrar ediciones inéditas o realmente joyas si uno sabe buscar en tu historia de librero y participando de la feria ¿recordás haber tenido algún título que consideres una joya algún libro que sea que lo valores particularmente? generalmente en las ferias no se venden libros de ese tipo de ese tenor generalmente es lo más usual libros comunes qué sé yo ediciones de los 70 de los 80 pero nunca vas a encontrar qué sé yo yo nunca he vendido un libro presuponete de 1860 1870 1900 muy difícil toda la gente va busca lo lo que tiene en mente y no algo especial bien, y ahora volviendo a la actividad diaria ¿cómo vienen las ventas dentro del sector librería? las ventas si bien es poca la gente que entra al comercio por ahí dentro de todos uno se tiene que manejar con promedios diarios que es lo que a mí me da la pauta para decir bueno, esto funciona o no funciona llego o no llego no es tan fácil como en otros tiempos donde uno tenía capacidad de ahorro y podía qué sé yo pensar que digo bueno, esta plata la tengo para mi uso personal esta para invertir en el negocio ahora generalmente ni para una cosa ni para la otra pero bueno tratamos de llevarla como se pueda ¿qué va a ser? es lo que nos toca y lo que han elegido bien, y la última y con esto cierro preguntarte ¿qué valor le das a la vida del libro? ¿no? el que esto de que pase de mano en mano y la facilidad que brinda esta feria o el pez volador justamente de que un libro no quede archivado en una biblioteca sino que tenga una rotación claro, sí es fundamental acá yo creo que puede haber algún libro que lo vengo trayendo a lo mejor desde calle San Lorenzo 983 cuando me inicié en el 90 con Alfredo hay libros que te acompañan siempre y que no que no tienen no tienen salida ¿viste? pero siempre quedan en anaquel ahí esperando su novio como decimos nosotros no sé la otra pregunta ¿cuál era? la posibilidad de que el libro pueda tener rotación y no no quede justamente archivado en la biblioteca de una persona sino el hecho de sí hay libros que están estancos por tiempo y hay otros que siempre van y vienen a lo mejor dos o tres veces ¿cómo puede ser que este libro haya salido en canje? me lo traen de nuevo se lo llevo a otra persona y bueno generalmente en las ferias no hay canje es la venta directa al público ahí no trabajamos con canje no sé si te respondí la pregunta sí, sí, sí estoy medio disperso bueno ¿algo más que te gustaría agregar sobre la feria la actividad? no, no, no que no falten que no se la pierdan que es un evento que Rosario lo tomó como un ícono ya hace más de 10 años que estamos con esto es la 22ª feria como cité al principio y bueno que pasen que miren que revisen vamos a estar todos contentos y va a ser realmente una fiesta ¿alguna recomendación particular para los rosarinos que se acerquen a la feria? no, no, no no tengo ninguna recomendación pero sí que va a haber eventos va a haber sorteos que realizamos ahí con el círculo y bueno nada más por Instagram se pueden interiorizarse en el círculo del libro de viejo así que bueno vamos vamos adelante muchísimas gracias por favor gracias 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 por ver el video.